Amigos televidentes, muy buenos días, pues bueno, yo les saludo desde el sector de Conocoto, exactamente en la calle Abdón Calderón. Y bueno, aquí estamos recorriendo las calles de nuestros vecinos y lamentablemente nos encontramos con tremendo río. Y esto se debe a que hay una fuga de agua. De verdad, esto es impresionante. Hay litros y litros de agua tan vital desperdiciándose de esta manera. Es todo esta vía y como ustedes se dan cuenta, esta fuga está bloqueando toda la cera. Entonces los vecinos, es complicado que transiten a esta hora. Según ellos nos cuentan, esto ya lleva meses y es bastante preocupante. Justamente estoy aquí con una de las vecinas que se contactó con nosotros y nos va a contar esta lamentable noticia. Cuéntenos cómo le están pasando. Buenos días. Hola, ¿cómo le va? Primero agradecerles por la cobertura inmediata de este problema. Estamos pasando mal. Realmente esto se convirtió en un problema para el barrio, ¿no? Porque esta fuga de agua comenzó como algo pequeñito. Ya son más o menos tres meses y algo más. Y ahora, miren, esto ya no se puede transitar por esta supuesta vereda, porque tampoco es de hacer. Está mojado, toca andar por el filo de la calle o haciendo equilibrio con el riesgo de caerse. Aquí hay niños, hay personas adultas. Todos los vecinos estamos en riesgo. Afortunadamente todavía no se les va el agua a ustedes en este sector, pero sabemos que en otras sí y no tienen agua. Y acá se está desperdiciando de una manera incalculable. Casualmente en el barrio de la calle Juan Montalvo ellos tienen racionamiento de agua. Les dan en la mañana, les quitan a mediodía, les dan a la madrugada. Y es de replay porque aquí el agua se está desperdiciando y es en cantidades. Entonces, si ustedes miran, ahorita está hecho ya un hueco, ¿no?, con el riesgo de que la calle se asiente. Pero lamentablemente yo llamé al EMBAP y di mi número de predio, que es uno de los requisitos que piden. Pero no atienden realmente, no sé si la constructora ha hecho alguna gestión. Como esto está afuera, creo que no les interesa. Pero para nosotros como barrio sí nos está afectando y mucho. Así es, vamos a hablar con otros de los vecinos para conocer exactamente cómo les está afectando esta situación. Vecino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le parece esta fuga de agua? No le escuché bien. Le repito, mi señor, ¿cómo le parece este tema de la fuga de agua? No, es terrible porque aquí el agua siempre hace tiempos y no es solo aquí. Hay por acá también otro de a sí mismo y quisiera que todo eso revisen. Y personalmente les está afectando bastante porque aquí hay personas, adultos, mayores, que es complicado que transiten. Juntamente estamos acá con uno de ellos. ¿Cómo está mi señora? Buenos días. ¿Cómo le afecta personalmente este tema? En realidad por aquí circulan bastantes niños. Ahora mismo que tienen los cursos vacacionales, se dirigen a los cursos vacacionales. Y usted ve que esta calle está intransitable. Aquí la acera para las personas. Entonces tienen que bajarse obligadamente a la calle a momentos. Y es peligroso por lo que circulan los vehículos. Usted ve que es una calle de bastante tráfico. Y tenemos miedo por ellos, por las personas adultas mayores, incluso por nosotros mismos. Porque igual en las noches es que llegan de los trabajos las personas. Aquí por esquivarse esto pueden ocasionar algún accidente. Y luego ¿quiénes va a reconocer eso? El municipio, dicen, nos van a racionar el agua. Y aquí está el agua desperdiciéndose por montones. Es lamentable. Aquí los vecinos literal tienen que salir preparados con botas para no dañar su vestimenta. Vamos a hacer el último llamado urgente rápidamente a las autoridades para que atiendan este maje. De manera especial a LEMAP que atienda las solicitudes. Que vengan y reparen esto porque es increíble. En otras partes no hay agua y aquí se dan el lujo de desperdiciar. Y también el tema de la acera, ¿no? No sé a quién le corresponde. Pero esa es seguridad para todas las personas que transitamos por aquí. Así es. Son dos los pedidos. Arreglar la acera y esta fuga de agua que ya lleva meses. Por favor, sabemos que ustedes van a atender estas llamadas. Y a darle una solución a los vecinos de acá. Del sector de Conocoto en la calle Abdón Calderón. Regreso a Estudios que tiene más información. Buenos días. Buenos días.